¿Querías cumbia con la de barrio más? ¿Modo cumbia con como la E? Haza Music, producción, tanto récord Soy un marabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, no tiene nada Y si te caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importar que me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía la dar Y solo la fragan no pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna sola en mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron bien fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importar que me tiraste al mar Nunca más preguntaste si sabía la dar Y solo un naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Y fuiste tú Si te vas, yo que no sabes si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete, vete Si yo te di mi amor, si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escuchó Que estuvo cuando usted lloró Porque a quien la maltrató Nunca le dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi nena Y eso era lo que sentía Sientes todavía Me llamas a escondida No lo niegues, sé que tú eres mía Si te vas, si te vas, si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Quédate con él Quédate con él Siempre cumbia